¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer, vamos a preparar leche para chocomiles o malteadas. Y pues, ¡vamos con los ingredientes! Entonces, vamos a necesitar un litro de leche de vaca, un limón completo, va a ser una cucharada de alcohol y una leche clavel. Ya tenemos aquí nuestro litro de leche, vamos a vaciar toda nuestra leche clavel. Ahora, vamos a agregar el jugo de limón. Y vamos a revolver muy bien todos nuestros ingredientes. Ya una vez que lo revolvimos muy bien, lo batimos muy bien, ahora vamos a agregar una cucharada de nuestro alcohol. Tiene que ser alcohol de 96, de la tapita roja, el que dice las cañitas de ese alcohol tiene que ser. Porque si le pones del azul, del alcohol del bote azul, es muy peligroso. Entonces, le vamos a poner una cucharada. Y lo vamos a revolver muy, muy bien. Vamos a volver a mezclarlo. Vamos a probar un poquititito de nuestra leche. Tiene que saber como envinada. Si no sabe, hay que ponerle un poquititito más de alcohol. Pues ya que le pusimos nuestro limón y nuestro alcohol, ahora sí lo vamos a meter al congelador. Pues ya que está nuestra leche congelada, yo no la dejé tanto. O sea, todavía tiene leche. Porque si no, no se va a poder hacer. Si es puro hielo, no se va a poder hacer nuestra malteada con chocomil. Yo lo voy a hacer de chocolate, a ver qué tal nos sale. El vaso de nuestro chocomilera tiene dos rayitas. Y ya es para el tamaño de vaso que tú quieras dar. Si vas a vender, pues ya tú te calculas para un vaso pequeño o para el grande. Bueno, pues lo que yo lo puse hasta la primera rayita. Y lo primero que vamos a hacer es licuar bien bien esto. Y así va quedando. Yo lo había hecho hasta esta rayita y creció nuestra leche por la espuma hasta por aquí. Si lo pueden ver. Ahora sí, yo le voy a agregar el azúcar. El azúcar. Le voy a poner dos cucharadas de azúcar. Y le voy a poner chocolate. También dos. Y vamos a volver a batir. Y pues ya quedó. Nuestra malteada o chocomil. Lo voy a probar carne. Me quedó bien cremosito. Y bueno, pues así quedó nuestro chocomil de chocolate o malteada. Y pues, ¿qué tal te pareció? Bien. Está muy, muy rico. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a mi canal. Dejarme sus comentarios que los estaré leyendo. Y no olviden de regalarme un like. Adiós. Adiós.